Ya son cuatro las víctimas mortales de la cadena de atentados en Viena. Hay además una quincena de heridos, entre ellos un policía. Un atacante abatido a tiros por las fuerzas del orden era simpatizante del autodenominado Grupo Estado Islámico, según el Ministerio del Interior. Se cree que hubo al menos un segundo agresor al que se sigue buscando. Se ha advertido a la población de que está armado y es peligroso. El ataque múltiple con ametralladoras se produjo en seis puntos cercanos a una sinagoga en una zona de bares. El atentado, el primero que sufre Viena en 35 años, ha sido calificado de ataque terrorista repugnante por el canciller austríaco. El presidente francés Emmanuel Macron ha mostrado la solidaridad de los franceses con los austríacos. Francia ha sufrido tres atentados islamistas en las últimas semanas. El último, el pasado jueves, en Niza, con tres víctimas mortales. Al amplio despliegue policial se suma el control de las fronteras de Austria. La vecina República Checa también ha puesto en marcha controles fronterizos.